no sé, de repente por ahí nunca ya has visto que hay dentro de repente de un juguete desarmado una pila nada no has querido volver a armar aquello que desarmaste y te sobraban piezas típico, ¿no? ahí está bueno, chicos ese agregado de curiosidad siempre es bueno claro que de repente te pueden castigar por eso en casa pero el hecho de desarmar una pila es genial, o sea es bastante interesante bueno, lastimosamente tengo un gato chico por acá que se para llevando todo mi lapicero, mis llaves y se ha llevado esa pila, la había desarmado ya una pila ya había desarmado una pila te lo iba a mostrar pero no lo encuentro ahí está y bueno, en todo caso si ustedes alguna vez han desarmado una pila ¿de acuerdo? la pila tiene varias franjas ¿ya? de verdad ¿ya? una pila, por ejemplo tiene bastantes franjas y esas franjas es por algo ¿no? es por algo entonces más o menos por acá aprovechando que tenemos la magia del internet a ver chicos nosotros conocemos a estas pilas tal como las ves por acá ¿no? ahí está pero como les decía ¿no? si ustedes desarman una pila ¿de acuerdo? ya ahí está si ustedes desarman una pila van a descubrir que en la parte interna de la pila hay pequeñas capas ¿no? hay pequeñas capas capas como las que estás o las que ves por acá ¿no? ahí está estas capitas es como un papel enrollado es como un papel que tú enrollas 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 coges una hoja y con eso enrollas no lo enrollas luego agarras otra hoja y lo vuelves a enrollar luego agarras una tercera hoja y lo vuelves a enrollar 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 ya lo formas en capas ya así es una pila profe aguanta ¿y para qué se hace eso? porque justamente muchachos se genera una energía entre capa y capa ya entre capa y capa es más ustedes pueden ya construir su propia pila ya por ejemplo chicos usando vinagre usando cobre pueden ustedes construir su propia pila así ve ¿no? de verdad no te estoy floreando en serio ya aluminio cobre y un poquito de papel con vinagre sí con vinagre ya sobrado puedes hacer esto y el foquito se prende claro tampoco va a ser una super luz ¿no? tampoco va a ser una 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 luz tipo estrella nova ¿no? ¿no? ¿ya? pero será una luz pequeña pero ya con eso nos llama la atención de todo esto ¿no? o sea la idea ya es que chicos esta idea primitiva de la pila nace a finales del siglo XVIII con un tipo llamado Alessandro Volta ya Alessandro Volta Alessandro Volta ya Alessandro Volta se da cuenta ya se da cuenta básicamente muchachos de que nosotros podemos crear una energía transportable una energía que podemos transportar en este caso muchachos de un punto a otro lo que hoy conocemos como la pila ¿no? entonces él dijo podemos transportar en este caso chicos a lo que es la energía y luego de muchos experimentos Alessandro Antonio Giuseppe Anastasio Volta ya logra descubrir que sí es posible y como ven no es tan complicada la idea que digamos entonces el tema que vamos a trabajar hoy justamente se trata de eso de una energía una energía eléctrica que se va a crear en torno a una carga y esa energía se le conoce como potencial eléctrico ¿de acuerdo? potencial eléctrico entonces vamos a colocar por acá lo siguiente vamos a borrar esta primera parte de acá y vamos a decir lo siguiente ¿no? a ver ya vamos a colocar por acá lo que es potencial eléctrico chicos el potencial eléctrico está simbolizado ya el potencial eléctrico va a estar simbolizado por lo que es un voltaje ¿no? un voltaje o una V una V así como la ves tú ahí una V ¿no? el problema te va a decir pues que calcules el potencial eléctrico entonces tú lo puedes simbolizar ese potencial eléctrico como una V una V en un punto A o un potencial en un punto B en un potencial en un punto P como tú quieras pero se puede calcular ese potencial eléctrico y su simbolización es así una V nada más ¿ya? no te vayas a olvidar es una V mayúscula ¿ya? ¿qué es el potencial eléctrico? voy a escribir por acá ¿no? el potencial eléctrico es un tipo de energía eléctrica que se manifiesta alrededor ¿ya? ¿ya? de una carga eléctrica ¿ya? carga eléctrica puntual o en un conductor ahí está ¿ya? entonces esto es el llamado potencial eléctrico ten en cuenta el potencial eléctrico no es una fuerza el potencial eléctrico no es una velocidad no es una aceleración es un tipo de energía ¿ya? no se vayan a olvidar de eso ¿y cómo aparece profesor? ah la manera de cómo aparece es bien chévere mira lo que vas a hacer es lo siguiente vas a tener a una carga puntual así como dice el problema ¿no? una carga eléctrica puntual acá tenemos una carga eléctrica ah por ahí de repente vas a preguntar si hay positivo o negativo no importa de cualquier signo acá tenemos una carga eléctrica el punto chicos es que esta carga eléctrica que tú estás observando viendo por acá está fija en un lugar ya lo voy a fijar en este lugar profe y ahora ya ahora lo que vas a hacer es lo siguiente ¿de acuerdo? ya lo que tú vas a hacer ahora ya es simplemente ver todo lo que hay alrededor de esa carga todo lo que está alrededor de esa carga es como tú mira todo lo que hay alrededor tuyo en tu habitación en el lugar donde estés ya todo eso que está alrededor tuyo puedes tú interactuar con ese entorno igual la carga también puede interactuar con su entorno de verdad profesor ¿y cómo lo va a hacer? por medio de electricidad por medio de algo que llamamos el campo eléctrico ¿se acuerdan que la semana pasada mencionamos eso del campo eléctrico? el campo el campo eléctrico ¿qué es? es en este caso muchachos una zona que está alrededor de la carga ¿ya? entonces justamente para eso lo primero que vamos a hacer ya es ver a ese campo ¿ya? primero vamos a ver a ese campo a ver cómo se comporta entonces voy a colocar acá campo eléctrico ¿ya? ¿cómo se comporta el campo eléctrico? ya a ver veamos ¿ya? miren esto lo voy a poner un poco más al medio ¿ya? ya ahora el campo eléctrico es así un ratito vamos a poner una simbolización más chévere ya algo así ¿está bien? ya todo esto que estoy colocando por acá chicos ahí está ¿no? todo esto que estoy colocando por acá va a aparecer alrededor de la carga así toda esta región que está alrededor de la carga toda esta parte que está alrededor de la carga es el campo eléctrico ¿está bien? ese es el llamado campo eléctrico si quieres lo pinto no hay problema ¿no? pero toda esta región que está alrededor de ella es un campo eléctrico entonces cuando una carga por ejemplo otra carga otra carga ya viene por acá y llega a este lugar siente la pegada siente la acción de ese campo eléctrico que ha producido esta de acá ¿ya? así que chicos esa es la idea ya esa es la idea general en este tipo de casos ¿ya? que cuando tú tienes una carga positiva o negativa va a haber una zona alrededor de esa carga esa zona alrededor de esa carga se le llama el campo eléctrico ¿ya? es en el espacio por cierto no es en el plano si bien es ahorita el título coloco en el plano pero esto de acá es una manifestación en el espacio en el espacio en el espacio ¿ya? es una manifestación en el espacio ya está entonces chicos acá tenemos campo eléctrico ya ahora nosotros ustedes van a tratar de medir a este campo eléctrico ¿ya? ustedes en los problemas les van a pedir oh ya P cálculate el campo eléctrico y todo esto ya acá ¿ya? pero algo que sí tienes que tener en cuenta acerca de esto ¿ya? es que chicos el campo eléctrico uno tiene una dirección ¿ya? el campo eléctrico tiene una dirección profe ¿me puedes decir cómo aparece el campo eléctrico? ya a ver vamos a buscar un gráfico que se acomode eso ¿no? a ver vamos a buscar un campo eléctrico ¿cómo se ha podido demostrar que hay un campo eléctrico muchachos? ¿cómo se ha podido demostrar que hay un campo eléctrico en una región? en un experimento ¿ya? a ver en un experimento por ejemplo el campo eléctrico se ha podido demostrar con lo que es semillas ¿ya? semillas es decir les voy a mostrar una ya a ver les voy a mostrar una imagen de eso se echa aceite ¿ya? se echa aceite luego dos placas dos placas metálicas no se ve muy bien ¿no? no se ve muy bien ya dos placas metálicas uno de acá este se ve mejor ya a ver ahí está ya acá colocan dos placas metálicas una placa metálica positiva otra placa metálica negativa lo curioso chicos lo curioso ya es que las semillas que puede ser de chía o puede ser ajonjolí simplemente se echen el aceite ¿ya? y cuando estas placas se conectan a un generador a un voltaje estas semillas empiezan a ordenarse aunque no lo creas empiezan a alinearse empiezan a alinearse uno con otro generando secuencias otra imagen que puede corroborar lo que estoy mencionando es esta de acá ¿ves como las semillas se están poniendo en líneas? observa 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 ¿ves como las semillas se ponen en líneas? parece de repente algo sobrenatural algunos de repente dirán algunos estarán persignando otros dirán pucha actividad paranormal de profe y la respuesta es no ¿ya? esto que ustedes están viendo por acá es la manifestación del campo eléctrico que por cierto el campo eléctrico es invisible pero estoy mostrándoles la manera de cómo puede hacerse visible este campo eléctrico con las semillas ¿está bien? entonces así es el campo eléctrico son líneas en realidad son líneas que van de un punto a otro ahora obviamente en los problemas va a estar eso esquematizado ¿ya? en los problemas cómo van a aparecer las cargas van a aparecer así ¿ven? ¿se acuerdan esas líneas? esas líneas ya van a aparecer así observen esas líneas esas líneas de rojo esas líneas de rojo ves esas líneas de color rojo ya eran las líneas de la chía o sea eran líneas de la semilla que te había mostrado hace rato compara ambos gráficos solo que uno está esquematizado y el otro es obviamente del campo esquematizado hasta ahí me compré en el día o sea el campo es invisible ¿ya? el campo es invisible pero se puede hacer truquitos para poder visualizar a ese campo ¿ya ves? entonces esto es lo que van a ver en los problemas estas líneas de color rojo ¿ya? estas líneas de campo son lo que vamos a ver ahorita ¿de acuerdo? listo chicos muy bien ¿cómo serían las líneas de campo para una carga positiva? ¿cómo serían las líneas de fuerza para una carga positiva? ¿ya? chicos para una carga positiva miren la de azul miren la de naranja o la de rojo perdón ¿ya? observen esas líneas que te acabo de mencionar hace un ratito ¿ya? esas líneas que te acabo en este caso de mencionar hace ratito son estas solo que acá hay algunas diferencias observa bien cuando tienen una carga positiva las líneas son salientes por eso acá voy a colocar ya en una carga ya positiva las líneas de campo de campo eléctrico o fuerza también le llaman líneas de fuerza líneas de campo fuerza son salientes ¿salientes de dónde? salientes de la carga ¿sí? entonces eso es una esquematización que en los problemas seguramente te van a pedir verdadero o falso ¿cómo son las líneas en una carga positiva? te tienes que decir que siempre salen ¿ya? si tienes acá a una carga positiva entonces no te olvides las líneas siempre tienen que salir de la carga o sea de la superficie miren la pantalla de la superficie así tienen que salir otra vez acá arriba de la superficie ¿ves? así tiene que ser ya entonces no te vayas a olvidar que eso es para una carga ya positiva en el caso de una carga negativa es todo lo contrario en el caso de una carga negativa muchachos en una carga negativa las líneas ya no son salientes todo lo contrario y lo contrario de saliente sería pues obviamente entrante ¿está bien? entrante nada más esas son las líneas esas te pueden preguntar en los problemas ya no te vayas a olvidar de eso ya entonces es necesario ya en este caso que ustedes tengan en cuenta ese detalle ¿qué es el campo eléctrico? es una región ya que se manifiesta alrededor de una carga eléctrica puntual o en un conductor ¿de acuerdo? y estas líneas de fuerza tienen esa convención así es la convención de las líneas de fuerza ya esto que acabas de ver es en carguitas puntuales ahora de repente tu pregunta ahora es profe ¿pero cómo lo puedo yo aplicar cuando no son cargas puntuales? a ver chicos si no son cargas puntuales ya si no son cargas puntuales ya estarías hablando de un elemento llamado pues conductor ¿ya? carga puntual es una bolita chiquita con un puntito nada más representado con un puntito pero si tú hablas de un conductor ya si tú hablas en este caso de un conductor eléctrico ya estás hablando de cuerpos que tienen dimensiones más grandes ¿ya? por ejemplo un conductor eléctrico sería este que ves en pantalla ¿ya? los cables los filamentos largos ¿no? eso ya son conductores ¿ya? cuerpos que tienen una dimensión dada o de repente muchachos el problema te va a hablar de esferas ¿ya? la esfera también es conductora entonces cuando el problema te habla de cargas puntuales ¿ya? cuando el problema te habla de cargas puntuales son las carguitas que hace rato has visto pero cuando el problema te habla de conductores ya estás hablando de cuerpos de mayor tamaño de dimensiones ¿ya? de otras dimensiones entonces eso es lo que hace la diferencia en tu caso con otro muy bien la pregunta es ¿podemos medir al campo eléctrico? ¿sí? ¿podemos medir al campo eléctrico? la pregunta del millón ¿se podrá medir o no se podrá medir? ya la respuesta es sí pero no como un todo es decir yo te dije que el campo eléctrico era todo esto pero no puedes medirlo como un todo ¿ya? al campo eléctrico lo tienes que medir por puntos ¿ya? al campo eléctrico normalmente así lo medimos por puntos ¿ya? por lo tanto déjame decirte por acá que para para medir ¿ya? en ese caso ¿ya? al campo eléctrico en un punto usaremos a una magnitud física vectorial hasta ahí ¿saben qué significa vectorial? ¿no? vectorial chicos vectorial ¿no? ¿no? ya a ver vectorial significa que tiene dirección así que acá te vas a cuidar de la dirección ¿ya? te vas a cuidar de la dirección dice para medir el campo eléctrico en un punto usaremos a una magnitud vectorial ¿y qué magnitud vectorial es esa? en este caso se le llama intensidad de campo eléctrico representado nada más y nada menos que con una letra E mayúscula ahí está esta de acá chicos es la intensidad de campo eléctrico vamos a cambiar ese colorcito y ahí está bien profe una pregunta ¿y cómo voy a medir esa intensidad de campo eléctrico? ya antes de saber cómo medir la intensidad de campo eléctrico tú tienes que saber cómo actúa así que miren por aquí acá tengo por ejemplo una carga puntual ahí está y tú sabes que va a haber un campo eléctrico alrededor de ella recordando lo que ya hemos mencionado el campo eléctrico pues es así ¿no? ahí está es una región que se manifiesta alrededor de una carga eléctrica este es el campo eléctrico entonces acá va a haber un campo eléctrico ya ¿qué pasaría si el problema te dice cálculate cuánto vale la intensidad de campo eléctrico E pero en este punto y te habla de un punto que puede ser el punto A punto B punto C punto X punto G lo que tú quieras ¿ya? ahí está entonces muchachos el problema te va a pedir en ese puntito cómo vas a hallar el campo eléctrico en ese puntito de repente el problema te va a decir entonces lo que tú harías para medir ese campo eléctrico en ese puntito es aplicar una formulita bien chicos van a aplicar ustedes una propiedad si quieren medir cuánto vale la intensidad de campo eléctrico en ese puntito ya en ese puntito de acá entonces vas a usar una propiedad y cómo es esa propiedad es fácil miren por acá esa propiedad dice que el módulo del campo de la intensidad de campo eléctrico E lo vas a calcular como siempre acá a ver K por el valor absoluto de Q que es eso sobre una letra D elevado esa letra D al cuadrado si repito ya repetimos por acá el campo eléctrico chicos va a ser igual a lo que es K por Q sobre D elevado al cuadrado de esta manera ¿está bien? así nada más ya aclaramos primero aclaramos esto del K no es ninguna novedad para ustedes eso del K si es conocido ustedes saben que es ese K y si de repente estás dudando te diré que es la constante eléctrica o constante de Kowlo también se llama así la constante de Kowlo ¿ya? la constante de Kowlo K la constante eléctrica vale 9 por 10 a la 9 ¿no? ahí está esta que colocamos K va a ser igual a 9 por 10 elevado ahí está ¿no? por 10 elevado a la 9 ese valor chicos no se vayan a olvidar por favor ya es un valor siempre necesario a que estén acordándose ahí ¿no? es una especie de constante sin esta sin este valor si no te acuerdas de este valor no quisiera decirte que ya fuiste pero pero sí ya ya en todo caso tengan cuidado no tengan cuidado no se olviden de este valor ya en todo caso esta sería la constante eléctrica que el problema pues te está diciendo ya vamos por otro lado el Q este Q que aparece por ahí es la carga eléctrica ya es la carga eléctrica no importa si es positiva o negativa mira la fórmula va a valor absoluto si va a valor absoluto lo que menos te debería importar es el signo de esta carga en la ecuación entonces cuando tú manejas la ecuación el signo está de más no va el signo ya así que tranquilo esa es la carga ya puntual y D D vendría a ser la distancia de separación obvio que en metros D vendría a ser la distancia de separación de la carga ya de la carga con el puntito ya D vendría a ser la separación de la carga con el puntito en metros siempre tiene que estar en metros ya no se olviden tiene que estar en metros de esta manera nada más ahí está entonces cada vez que te pidan oye cálculate cuánto vale el campo eléctrico en ese punto ya ustedes tienen que aplicar esta propiedad para poder sacar ese valor en ese puntito ya ahí está nada más ahora vamos por acá notita ya notita profe una pregunta y qué pasaría si no hay dos si no hay una carga si no hay dos cargas qué pasaría con el problema si es que en el problema te dicen que hay dos cargas está bien ya si tienen ustedes dos cargas eléctricas o mejor dicho n cargas eléctricas vamos a generalizar para n ya cargas eléctricas ya si ustedes en este caso tienen n cargas eléctricas ok ya si tienen n cargas eléctricas lo que van a hacer ustedes ya es simplemente aplicar ya la suma vectorial me explico si rápidamente no va a parar mucho tiempo en esto digamos que de repente en el problema del examen por ejemplo o de repente en cualquier evaluación te dicen por ejemplo lo siguiente a ver acá tenemos una carga o un punto un punto un punto un punto ya está acá tenemos un punto y este punto está rodeado de varias cargas una dos tres cuatro cuatro y así hasta llegar a la última carga ¿está bien? ya entonces ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ya ahí está entonces lo que van a hacer ustedes ya lo que van a hacer ustedes por acá es simplemente decir que todas esas cargas que están alrededor de ese puntito de arriba van a afectar al dicho punto los van a afectar profe ¿de qué manera va a afectar su campo eléctrico? ya profe ¿y cómo lo haría? bueno para resolver este tipo de problemas atención con esto lo único que ustedes harían es decir lo siguiente a ver esta carga va a producir un campo en él y ese campo como ya les comenté es una flecha entonces ¿qué es lo que pasa? esta carga produce un campo contra él contra el punto y ahí te haría su flechita ¿ve? de esta manera ¿qué profe? ¿pero debo de dibujar la flechita? sí tienes que en este caso tener en cuenta que la regla que hace rato hemos visto y si lo has olvidado bueno te lo vuelvo a comentar la regla que hemos visto hace rato vuelvo a poner es que si es una carga positiva son en este caso salientes y si es una carga negativa las líneas son entrantes lo cual significa ya que si esta carguita fuese de repente no sé positiva ya pues su línea sería saliente 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 y por acá estaríamos hablando de esta línea saliente igual si acá tenemos a una carga vamos a llamarle esta segunda carga carga q minúscula es una segunda carga chicos o en todo caso q prima ahí está ¿no? ya lo que va a pasar es que esta carga positiva q prima va a ejercer también un campo a ese punto ¿sí? ¿y cómo sería? sería pues a ver así ¿no? como es una carga positiva sería saliente 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 y por acá sería así saliente ¿está bien? ya está y así va a pasar con el resto de carga chicos o sea acá incluso le podemos poner una negativa vamos a probar si es una negativa ya si es una carga negativa ya entonces su línea ya no sería saliente sería entrante entonces ahí la línea sería entrante eso lo vamos a practicar ahorita no se preocupen ya pero lo que yo quiero que veas es que cada carga ejerce su campo cada carguita que tú estás viendo por acá va a ejercer su respectivo campo ya ahí está de esta manera y por lo tanto va a haber varios campos eléctricos por acá campo eléctrico 1 campo eléctrico 2 campo eléctrico 3 campo eléctrico 4 y así va a haber un montón de campos eléctricos ¿por qué? porque hay muchas cargas entre todas las cargas quieren aplicar su campo eléctrico ¿ya ves? entonces eso es lo que ustedes tienen que usarlo o aplicarlo de esta manera ¿ya ves? nada más y así va a haber múltiples campos alrededor de la carga entonces cuando tienen varias cargas sí el problema se vuelve un poco más amplio pero con la misma propiedad van a poder calcular sus respuestas eso ya lo vamos a ver en los problemitas ¿de acuerdo? ya eso ya lo vamos a ver en los problemitas hablando de problemitas saquen su material por favor saquen su material de trabajo por favor gracias 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 ¿ya? ok a ver listo muchachos vamos a estos casos a ver vamos a leer los problemas ya vamos a leer el problema número uno y dice así ¿no? dice con respecto a las líneas de fuerza del campo eléctrico escriba verdadero o falso F según corresponda coma luego marque la alternativa correcta en otras palabras el problema te está hablando de estas líneas de fuerza ¿está bien? ya ok chicos la primera proposición dice las líneas de fuerza son rectilíneas y salientes para una carga para una partícula cargada positivamente verdadero o falso ¿qué dicen ustedes chicos verdadero o falso? ¿qué dicen ustedes chicos en el dibujo que te mostré al inicio parece líneas rectas ¿no? pero ahora te voy a mostrar otro dibujo antes que me digas que es un depredador espérate un ratito ya a ver lo que pasa es que esto estas líneas que estás viendo de color negro y que son curvas por cierto ya chicos estas líneas que ustedes están viendo por acá son cuando las dos cargas están muy cerca y cuando las dos cargas están muy cerca cuando las dos cargas están muy cerca así se comportan las líneas si no acuérdate de las semillas que te mostré de la imagen de las semillas de ¿sí? que nos sirvieron para medir el campo eléctrico ¿se acuerdan cómo se alineaban las semillas? no se alineaban en línea recta se alineaban en forma de curvas no sé si todavía tengo la imagen a ver un ratito no creo que ya fue ya no ya no tengo la imagen ya no no sí sí ya la encontré la encontré acá está justo justo ya preciso ya preciso ya a ver si ustedes observan bien si ustedes observan bien a la imagen notarán que son curvas como estas ¿ves? por lo tanto las líneas de fuerza ya las líneas de fuerza muchachos la línea de fuerza no son líneas rectas son líneas curvas en un dipolo ya se curvan en el espacio la línea de fuerza vamos a colocar acá se curvan ya se curvan en el espacio ahí está ¿no? se curvan en el espacio de modo que este primer enunciado sería incorrecto dice rectilíneas no está mal no son rectilíneas esta parte de salientes para una carga positiva sí está bien esa parte saliente sí está bien lo que lo malogró es rectilíneas la segunda déjalo claro incorrecto porque bueno también dice por ahí ya que obviamente dice que son entrantes para una carga positiva y no son para una carga positiva no son entrantes son salientes ahí está y si quieres preguntar pero te da roche ¿no? ¿por qué digo esto? bueno te muestro la imagen ¿no? ya lo dijimos carga positiva ¿no? ok ¿sí? ya entonces eso ya significa que el segundo enunciado es incorrecto no es entrante ni es rectilínea ¿ya? y la última dice en un punto del campo eléctrico se pueden intersecar o sea las líneas de fuerza se pueden intersecar este último enunciado ¿ya? este último enunciado pues sería en este caso incorrecto mira la figura lo voy a agrandar ¿en qué partes están cruzando? ¿en qué partes están intersecando? nota de que nunca se cruzan ¿ya? en este caso chicos esta línea de fuerza mantiene su separación ¿ya? mantiene su separación una de la otra ¿no? entonces nunca nunca van a llegar a cruzarse en realidad ¿no? no van a llegar a cruzarse esas líneas pues la línea de fuerza nunca se van a cruzar ¿ya? ahora puede que de repente una carga sea más intensa que la otra pero a pesar de eso no se llegan a cruzar las líneas de fuerza no se cruzan entre sí ¿de acuerdo chicos? entonces ahí dice que se pueden intersecar y eso no es correcto ahí serían todas falsas ¿no? sería todas falsas en este caso nunca ya se llegan a cruzar ya nunca se cruzan ya entonces esa es una de las ideas ahí sería falsa 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 vamos a colocarlo acá abajito así ya está ahí está ya entonces sería la idea en este caso ya chicos vamos al caso de problema número 2 ya en el caso del segundo problema ya en el caso chicos del segundo problema te dice lo siguiente ¿no? te dice por acá a ver dice para el sistema electrizado indique el gráfico que representa mejor la intensidad de campo y la fuerza eléctrica ¿está bien? ahí está y nos dicen qué clave podría ser ¿no? qué clave podría ser ya entonces lo que tú harías acá es primero evaluar mira si quieres saber eso de la dirección mira si tú quieres saber eso de la dirección normal mira te voy a enseñar un truquito ¿ya? a ver chicos vamos a observar a las cargas ahí tenemos a dos cargas eléctricas una de ellas es positiva y la otra es negativa ¿no es cierto? ya lo que vas a hacer es lo siguiente nada más ¿no? aplícale lo que ya sabes acerca de la ley de Coulomb es decir aplícale atracción repulsión la ley cualitativa de Coulomb claro la ley cualitativa de Coulomb dice ya dice chicos lo siguiente dice ya que si son cargas eléctricas de signos opuestos ya opuestos los opuestos se atraen ¿no? los opuestos se atraen chicos los opuestos se van a atraer por lo tanto por lo tanto lo que va a ocurrir por acá ya es que chicos aquí estos dos harían esto ¿no? ahí está así ven entonces si tú quieres hallar la fuerza ¿no? si quieres hallar la fuerza la fuerza eléctrica de atracción sería así para ambos porque son de signos opuestos por esa razón ya entonces esta sería la fuerza de atracción y créeme que eso te está pidiendo el problema aunque no lo creas ya el problema te está pidiendo acerca de ello ya pero muy aparte de que se puede o que estamos ya colocando a nuestra fuerza eléctrica de atracción también también podemos hallar el campo el campo profe el campo de quién el campo de esta carga positiva recuerda la teoría toda carga genera un campo eléctrico ¿verdad chicos? toda carga eléctrica genera un campo eléctrico por lo tanto esta carguita que estás viendo por acá genera un campo alrededor de ella vamos a poner otro color para que se pueda este este mi interior ¿ves? toda esta zona que estoy rayando por acá es una zona donde el campo eléctrico es una zona a esta vez y por lo tanto muchachos todo eso es el campo eléctrico profe y eso que tiene que ver como que tiene que ver recuerda lo que hemos estado practicando hace ratito chicos recuerden que si tú tienes una carga positiva como es ese campo eléctrico en una carga positiva entrante o saliente profe ni que fuera importante eso es que si lo es ya si lo es porque si no evalúas eso ya si no evalúas eso entonces no vas a poder determinar en este caso muchachos las respuestas es por eso que tú tienes que preguntarte cómo es el campo eléctrico cuando tienes una carga positiva y algunos dirán saliente pues ya ok más actitud chicos a ver saliente obviamente por acá va a haber un campo saliente 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 de esta carguita eso ya lo sabes pero para este lugar donde está la otra carga sería así saliente ya seré una flecha si ven saliente y es por eso que la clave correcta y sería alternativa pues alternativa y saliente ya entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta en este tipo de clases ya entonces este de acá es la intensidad de campo eléctrico en esta zona ya y obvio saliente de la carga positiva a esta ya entonces eso chicos ya es lo que tenemos de tener en cuenta en este tipo de clases y de caso ya no se vayan a olvidar de ello a la clave correcta de lo alternativa de ese será la clave correcta problema número 3 el problema número 3 aplica de la fórmula a ese problema 3 ya te doy un par de minutos ahí vamos es que es una atracción me dice él es una atracción no es que son de signos opuestos entonces una atracción lo tienes que dibujar como que la de arriba quiere ir con la de abajo como que la de arriba quiere bajar y encontrarse porque se siente atraída por el de abajo entonces para que baje tienes que colocar una flecha 5 y el otro porque lo colocó así porque la de la positiva se siente atraída por la negativa también va a querer subir para encontrarse con la negativa y para que suba tienes que colocar una flecha arriba hacia arriba por eso esas serían las fuerzas de atracción entre lo que es las dos esferitas listo acá aplica la propiedad aplica la formulita del campo aplica esto de aquí aplica eso un par de minutos un par de minutos dentro ahorita lo corroboramos se vas el resto vamos chicos aplicando gracias 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 ok me estaban preguntando por ahí qué significa esta m mayúscula y esta m minúscula solo como aclaración nada más ya la m minúscula la m minúscula muchachos se le conoce con el nombre de un mili ya mili y se aparece así es una vez como una m cursiva así algo así como esto hay una m cursiva es a esto se le conoce con el nombre del llamado milico uno el mili y eso vale en este caso pues 10 elevado a la menos menos 3 coulum ahí se le llama el mili coulum ah la m mayúscula ya la m mayúscula es todo lo contrario mientras que este de acá mili coulum es milésima la m mayúscula ya la de mayúscula no cursiva sino recta se le conoce con el nombre del mega mega este es el llamado mega y el mega ya mega vale 10 a las 6 o sea un millón mega es un millón 10 a las 6 de aries de las 6 este es el famoso mega ya por si acaso ya listos la clave de este problema ya es alternativa a de avión citó ya a de avión citó a de al y bueno ya ok muchachos entonces esa sería la respuesta en este problemita nada más ya bien nadie que muy bien traten de traten en este caso es el car fluidez en eso ya traten secar fluidez en eso ya si estás cansado y todo eso bueno toma una agüita y está no como una frutita ahí está no yo por ejemplo acá estoy una agüita por si acaso siempre bueno siempre bueno es una hora un poco difícil no difícil solamente para ti para mí también y para todos pero hay que buscar salida siempre ya así que sí pues siempre siempre la clave del problema 3 sería alternativa a avión vamos al caso del problema número 4 ya problema 4 dice que termine el campo en el punto a vamos otra vez intenta lo mismo que has intentado acá solo que acá te dan un dibujo pero es para darte la distancia nada más vamos inténtalo aquí otra vez vamos vamos a ver Gracias. Ahí con los resultados. Muy bien, muy bien. El resto, vamos chicos. Ya, ahí está. Por ahí están concretando la idea, ya, acerca del problema número 4. Y al menos en esta primera parte que están ustedes observando, solamente hay que utilizar la fórmula, ¿no? Lo cual hace que el tema, pues, sea un poquito más ligero, ¿no? Un poquito más ligero. Y está bien, y está bien, y está bien, chicos. Porque estos problemas iniciales son así nada más, ¿no? Cuestión de que aplique la propiedad y con eso la hagas linda en el momento de que las soluciones. Llego sería todo. La clave sería, chicos, alternativa D. Ya que el 9 de acá, con el 9 de acá se simplifican. Ya, entonces, ahí ya ves que el 9 se elimina y usas tu astucia nada más para lo demás. Y eso es todo, ¿no? Claro, entonces, ahí saldría alternativa D. Muy bien. Pero, ya, pero, muchas veces así, ya, es bacán todo. Pero, en este caso, hay que considerar que también, por acá, viene direcciones. Y en eso de las direcciones, pues, tienes que sacar más, digamoslo así, ¿no? Este, experiencia en este sentido. Vamos con el caso de problema número, ya, con el caso de problema número 5, ver. En el caso del problema número 5, vamos a leerlo. Dice, se comprueba que en la proximidad, ya, se comprueba que en la proximidad de la superficie de la Tierra, existe un campo eléctrico aproximadamente de 100 N. en Kowloon, dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿no? Dirigido hacia el centro de la Tierra. Y ya, imagínate, en tu mente, imagínate, ¿no? Ya está. ¿Cuál es el signo de la carga eléctrica existente en la Tierra y la carga de esta, ¿no? Ahí está. Considere el radio de la Tierra y te da un rabiazo, ¿no? Un radio enorme, ¿ya? Bueno, lo que pasa es que el problema acá te quiere sorprender con el planeta Tierra. Y tú dirás, profe, pucha, pero yo no estoy acostumbrado a eso. Yo he acostumbrado a cargas. Pero, chicos, si se han dado cuenta, es muy parecida la cosa. Es muy parecido porque, así como tú has hablado de cargas eléctricas, bueno, el problema te habla del planeta Tierra. Y el planeta Tierra aquí también la hace como si fuera una carga eléctrica. O sea, en términos más simples, es la misma cosa nada más. Este es el planeta Tierra. Aunque parecen más, pero, chicos, a ver, espérate, ya. Pero ya, este planeta Tierra, ya, ahí está de esta manera, ¿ok? Y según lo que el problema te dice es que este planeta Tierra, en sus cercanías, tiene un campo eléctrico que apunta al centro. Obviamente, chicos, eso, eso es para que tú lo plantees simplemente, ajá, así. Apuntando al centro, no te olvides. ¿Ya ves? Y ahí está, apuntando al centro. Ya. El problema te dice que ese campo, ya, es un campo, chicos, ya, es un campo de 100, ¿no? De 100. Ahí está, ¿no? Es un campo de 100. ¿Ya ves? ¿No? Ahí está. Bueno. Profe, ¿y de ahí qué hago? Ya, lo que ahí vas a hacer ahora es lo siguiente, ¿ya? Lo que ahora harías... ¿Ya? Es sencillamente decir, estas líneas, verdaderamente, ¿qué están haciendo estas líneas? ¿Están entrando... ¿Están entrando a la tierra o están saliendo de la tierra? Ideas. ¿Verdaderamente qué están haciendo estas líneas? ¿Están entrando a la tierra o están saliendo de la tierra? ¿Están entrando a la tierra o están saliendo de la tierra? ¿No? ¿No lo puedes ver? Rayos, qué raro. A ver. Chicos, miren a la superficie de la tierra. La voy a engrosar a la superficie de la tierra. Ahí está, lo he engrosado. Si quieres, lo engroso más, pero... Creo que ahí se puede, tal vez, ver cómo es el campo eléctrico en la superficie de la tierra. Y si te has dado cuenta, ya, en la superficie de la tierra, pues... Sería así. ¿Verdad? Ahí está, ya ves. Ya, entonces, esa es la idea, ¿ok? Si te has dado cuenta, bacán, y si no te has dado cuenta de que se están entrando, saliendo, te ruego, por favor, que mires la cabecita de las flechas con la superficie de color negro. Y ahí solito te vas a dar cuenta de algo. ¿Verdad? Claro, pues, que está entrando. Está entrando. Ya, está entrando, nada más. Ya, así que yo entiendo que tu silencio, como es algo implícito, ya entiendo que ya estás comprendiendo esta parte. Ya, normal. Ya, ahí está. Entonces, muchachos, ya, entonces, así sería la idea por acá, ¿no? Ya está. Entonces, esta línea de campo están entrando, ya están entrando a la superficie de la Tierra, bueno, al centro de la Tierra, como el problema lo dice. Y si está entrando al centro, si está entrando al centro, entonces es una carga negativa. Recuerden que las negativas son las que entran. Así que, ahí, al toque nomás, nos damos cuenta de que esta carguita de la Tierra es una carga negativa. Bueno, vamos a ver. ¿Está bien? Ya, entonces, esa sería la idea en este tipo de situación, nada más, ¿no? Esa sería la forma de cómo tú lo puedes enfocar a este tipo de fenómeno que estás viendo en el... o bueno, que el problema te está relatando, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? ¿Está bien? Negativo. Listo. Ya, entonces, estos te están pidiendo, te han pidiéndote el signo, ya, digamos que negativa. Y si en todo caso tú quieres saber, ¿no? Cuánto vale la carga eléctrica, no, si quieres saber cuánto vale la carga eléctrica de ese planeta Tierra, entonces, aplicamos la ecuación del campo eléctrico o intensidad del campo eléctrico para el planeta Tierra, nada más. Y ahí es donde tú te pones a reemplazar los valores, nada más, ¿no? El K clásico, 9 por 10 elevado a la 9. Siempre ese valor, siempre ese valor, no se vayan a olvidar de eso, ¿no? Siempre ese valorcito. Ahí está. La carga eléctrica de la Tierra es lo que me están pidiendo, no sé cuánto vale. La distancia equivale al radio, ya, equivale al radio. El radio es la distancia. Y ese radio, por factor de problema, está al final del texto, es 6,3 por 10 elevado, ya, por 10 elevado a la 6, ¿no? Por 10 elevado a la 6. No te olvides que todo eso debe estar elevado al cuadrado, ya, todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Ah, el campo es dato de problema, sí, el campo era 100. Ya, ahí está. Esa es toda la idea. Ahí sale el valor de la carga. ¿Está bien? Esa es la idea, chicos, que van a aplicar en los problemas. Ya hay ustedes aquí en la clave. Ya, ahí está. Ya, mientras van sacando, un ratito, por favor, ¿sí? Un ratito. Minuto. Ya. Minuto. 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 Ya, ok, chicos. Listos. Entonces, hasta ahí, si es que no hay ninguna duda, saquen la clavecita, ya saben que va a ser negativo, ya saben que va a ser negativo esta cosa de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque está dirigido hacia el centro. Claramente el problema te mencionó eso, ¿ya? Muy bien, vamos al caso de otro problema que viene a ser el problema número 6. Solo que en este problemita 6, dense cuenta que ya estamos hablando, no de una, sino de dos cargas, ya de dos cargas eléctricas, muchachos. Entonces, es por eso que en ese sentido ya vamos a ver qué hacer en este tipo de situación. Ya vamos a leer el problema. A ver. El problema dice, para el sistema de partículas electricizadas, estas dos, coma, determine el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto P. ¿Cierto? Se te pide cuánto vale la intensidad de campo eléctrico en este puntito, que es el puntito P. Ahí está. Lo bueno es que ustedes saben cómo usar la propiedad. ¿Cierto? Ya. Pero esta propiedad lo vas a usar no solamente una vez, sino dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque son dos cargas, pues. Así que, por lo tanto, aplicamos, a ver, y decimos, primero lo primero. A ver, chequea. Ya, chequea por acá. Ya. A ver, lo que ocurre, ya, lo que ocurre por acá, ya, es que esta es una carga positiva. Es una carga positiva. Si es una carga positiva, sus líneas son salientes. O sea, aquí habría una línea saliente, ¿no? Positiva, 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 pues. Saliente, positiva, saliente. ¿Ves? O sea, va a tener líneas que son salientes. Pero en especial, yo presto atención a esta línea saliente. Acá. ¿Sí? ¿Por qué, profesor, a esta línea en especial? Por una razón bien simple, ¿ve, chicos? ¿Ya? Y la razón bien simple es que, ya, es que esta es la línea o flecha que va a pasar por el punto P. ¿Ves? Esta es la línea o flecha que va a pasar por el punto P. ¿Ves? Ese es el campo eléctrico. Profe, ¿y esta flecha? Esta flecha jamás en su vida va a pasar por el punto P. ¿Ya ves? Entonces, por lo tanto, ya, entonces, por lo tanto, muchachos, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente, esta, ya, esta línea es el campo eléctrico de la carguita 1. ¿Ya? Ahí está. Entonces, lo vamos a etiquetar por acá. Ya, y decimos, tú eres el campo eléctrico de la carguita 1, E1. Y de hecho, que vas a aplicar la fórmula, por cierto. ¿Ya ves? Así nada más. Profe, ¿y cómo sería con la carga Q2? Ya, con la carga Q2. Vamos con la carga Q2. La carga Q2 es una carga negativa. Ya, es una carga negativa. Y si es una carga negativa, las líneas para ella ya no son, las líneas para ella ya no va a ser, pues, saliente. Si no, van a ser todo lo contrario. ¿Ya? ¿Está bien? Entrante. 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 ¿Ves? Entrante. Tomo esta línea entrante porque es la que pasa por el punto. Estas otras líneas jamás van a pasar por el punto, así que no me interesan. De modo que aquí solamente tomarías, en este caso, esta línea que va a ser el campo eléctrico entrante para la carguita 2. Por eso, acá vamos a colocar E2. ¿Ves? Así demuestras la dirección en un punto. Despacio nomás vas viendo los signos porque los signos te van a dar la idea acerca de qué, 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 qué. Ya, en este caso sí no tendrán. Ya, no se vayan a olvidar de eso. Listo. Muchachos, con esto podemos calcular cuánto vale el campo eléctrico 1 y también podemos calcular cuánto vale el campo o intensidad del campo eléctrico en 2. Así que, manos a la obra. Empecemos. E1. E1 lo podemos calcular al ojo. E1 sería Ah, reemplaza, reemplaza. K, 9 por 10 elevado a la 9. Q1, la carga 1, 8 micro, 8 micro. Recordemos que ese micro es 10 elevado a la menos 6. y la distancia de la carga 1 hasta el punto P se nota cuánto es. ¿Verdad? La distancia de la carga 1 hasta el punto P sería 3 metros, sería 3 al cuadrado. y ahí va sacando ya un resultado. Bajo la misma idea, ya bajo la misma idea, aplico para lo que es el campo de la carga 2. 9 por 10 a la 9, igualito, 9 por 10 a la 9, la carga 2 sería menos 2 micro, pero como es valor absoluto, 2 micro nada más. y ahí tomas la distancia ¿de dónde? La distancia de la carga negativa Q2 hasta el punto P. Ajá, un metro. y ahí está B. Listo, operen. Ahí les va a salir el resultado de cada uno de ellos. ¿Ya? Ahí les va a salir el resultado no solamente del campo 1, sino también te va a salir el resultado del campo 2. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es que con eso te va a salir el resultado. Miren los campos E1 y E2. En otras palabras, miren las flechas. ¿Sí? Dense cuenta que son opuestas. Pero si ya te salió cada una de ellas y son opuestas, pues simplemente lo que tienes que hacer nada más es restar. Porque son opuestas. ¿Ya? Ahí está. En este caso, como los campos, ahí está, como los campos en P, ¿no? En P. ¿No? Como los campos en P. Son opuestos, por lo tanto, vas a restar a los dos campos y eso es todo. Y eso es todo. Y por lo tanto, muchachos, E2 sería la respuesta del problema. Quiero calcular el campo en el punto P resta estos campos. Nada más. Gracias. 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 Y eso es todo. Ya seca la clavecita ahí. Ok, listo chicos. Así nomás. Así nomás la mecánica de cómo en este caso ustedes pueden darse cuenta de cómo trabajar para dos cargas. Simplemente háganlo uno por uno. Igual acá, en el problema 7 también lo vamos a hacer uno por uno. Pero lo más importante es que ustedes sepan, de acuerdo, ya sepan justamente ya cómo trabajar para eso. Simplemente son dos fórmulas y analizar eso de entrante y eso de saliente. Nada más. Y con eso, muchachos, cualquier problema, ya cualquier problema vas a poder resolver. Ya incluso este problema 7. Vamos con este problema 7. Este problema 7 dice, para las partículas mostradas, determine a qué distancia de la partícula A la intensidad del campo eléctrico es nula. ¿A qué distancia dice de la partícula A el campo eléctrico es nulo? Bueno, todos sabemos que nulo está asociado a cero. O sea, te están preguntando en qué lugar ¿no? Están diciendo en qué lugar el campo eléctrico es cero, ¿no? ¿A qué distancia sí? Entonces, vamos a ver dónde va a suceder eso. Dónde el campo eléctrico va a ser cero. Así que, por lo tanto, muchachos, voy a tomar este punto de acá. Ya, voy a tomar este punto de acá. y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? A ver, a este punto de acá le vamos a llamar el punto, no sé, el punto P. ¿Está bien? El punto P. y por lo tanto, muchachos, vamos a plantear lo que hemos hecho hace ratito y empecemos. A ver, no se olviden, hace ratito hicimos uno por uno, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno por uno. Ya. Igualito vamos a hacer por acá. Ya, a ver. Empezamos. Uy, nos mandamos por aquí. Ya. Para que el campo sea nulo, ya empecemos chicos. Empezamos con esta carguita de acá, la carga positiva. Ya, esta carga positiva. Ya, profe, ¿y qué hago? Esta carga positiva tiene líneas que son pues salientes. Y no lo digo yo, pequeño, es la teoría. Ya, si estás abriendo dos veces, tres veces los ojos para pensar, ¿por qué? Por teoría, pues, esta es la teoría. ¿Ok? Para una carga positiva las líneas son salientes. Entonces, yo voy a aplicar eso. ¿Ya? Como es una carga positiva, saliente, saliente, mira, saliente. Pero de todas estas, ya sabes que a mí me importa solo una. Y a ti también, pequeño. Ya, te importa solo una. Esta de acá. No ves que esta está saliendo y pasa por el punto punto P. ¿Ya ves? Por eso, esta importa. Profe, ¿y estas? No, estas de acá no van a importar. Así que, en otras palabras, así nomás lo dejas. ¿Está bien? Esa sería la idea, de acuerdo, ya que nosotros vamos a manejar ya aquí. Entonces, este sería uno de los campos, el campo de A. Bajo la misma idea, haces ahora para B. Vamos con ahora la carga B. Profe, la carga B es negativa. Si es negativa, las líneas son entrantes. Y si las líneas son entrantes, sería así, 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 Pero como ya hemos visto este concepto, al toque. Ahí está B. De frente, ya, ya de frente. Si tienes alguna duda, me escribes. Ya, el de rojito, entonces, sería la carga de A, producido por este campo, que es el campo de A. El otro, es el campo eléctrico que pasa por B. este de acá. Muy bien. Profe, ¿se van a restar nuevamente? Sí, tienes mucha razón. Al igual que el caso anterior, ya, estos dos se restan, ¿por qué? Porque son opuestos. Y entonces, hace la misma jugada de antes. ¿Ves que ya se abrevia bastante, ya? Entonces, hace la misma jugada, obviamente, pues se restan. Pero, acá es donde tú dices, el campo es nulo. Repito, estos dos se restan. Profe, eso me queda claro, porque son opuestos. Claro, pero pequeño, lo que también tiene que quedarte claro, es que ese campo, en el punto P, es nulo. Y no lo digo yo, lo dice el problema. El problema dice que el campo debe ser nulo. Entonces, para que el campo eléctrico, ya, para que el campo eléctrico sea nulo, pues, para que esto sea cero, ellos dos tienen que ser iguales. ya, así que por lo tanto, muchachos, ya, así que por lo tanto, E1 es igual a E2, o E2 es igual a E1. lo importante es que son iguales, y eso es lo que tú tienes que aprendértelo, cuando para la próxima te mencionen campo nulo, ya, cuando te mencionen nulo, simplemente para que un cuerpo, o un campo, o una magnitud en general, sea nula, tienen que ser opuestos, opuestos, e iguales. Ya, ahí está. Bueno, vamos terminando ya la pregunta, chicos. Sí, vamos terminando la pregunta, acá estoy colocando ya la distancia. Ahí está. Y bueno, vamos con esto, chicos. A ver, como vamos a igualar los campos, como los campos, como el campo va a ser nulo, ¿no? Para que sea nulo, tienen que ser iguales. Desde acá voy a aprovechar para colocar la formulita del campo. ¿Qué formulita, profesor? Debes estar bromeando, la formulita de hace un rato. Y para el otro lo mismo. Ya, ahí está. Y por lo tanto, ya, y por lo tanto, muchachos, el K se elimina, de ley, ¿no? El K se elimina y te queda la relación de cargas. Pero esa relación de cargas sí es dato de problema. La carga de A dice que vale, la de A, Ya, la carga de A, va a ser como 4 milicouloom, y la carga de B, va a ser como 9 milicouloom. Por lo tanto, muchachos, reemplacen y sale el problema. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? El problemita rápidamente, nada más. Acá le ponemos 4, ¿no? 4, acá le ponemos 9. Ah, profe, las distancias. Ah, con respecto a las distancias, ya. De la carga A al punto P, va a haber una distancia. Le vamos a colocar distancia X. ¿Está bien? Ahí está. Y chicos, de la carga B hasta el punto P, habría otra distancia, que obviamente sería 5 más X. Y ahí está B, ¿no? De la carga A al punto P, hay X. Acá va X. De la carga B hasta el punto P es 5 más X. Y esa es toda la operación. Y ahí sale el X nada más. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Ah, eso es lo que pasa cuando son opuestos. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, chicos, cuando son opuestos. Simplemente, eso es lo que hay que considerar por acá. ¿Ya? Entonces, esa es la moraleja en este tipo de situaciones. ¿Está bien? Ya. El caso del problema 8, que ahora que estoy viendo por acá, chicos, ya para culminar por el día de hoy. Este problema 8 es del tema pasado, ¿ah? Ya, el problema 8. Es del tema pasado. observado. Observalo. 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 ya entonces acá acá lo que va a ser bueno así nomás un breve trazo ya está un breve trazo por un ratito a ver sería de la siguiente manera sería acá va a haber nada acá va a haber chicos una fuerza de atracción se acaba de haber una fuerza de atracción sin los opuestos ya entonces acá va a haber una fuerza de atracción ya hay ya pero aparte de esa fuerza de atracción era aparte de esa fuerza de atracción chicos también va a haber un peso no a no perdón dice que desprecies efectos gravitatorios allá no hay peso acá solamente sería fuerza eléctrica de atracción ahora el problema dice que por acá hay que calcular la tensión en la cuerda y obviamente muchachos corte imaginario ahí cabe y bueno para el equilibrio igual a no vamos igual a nada más en este problemita igual a lo más la atención te va a ser igual a la fuerza eléctrica ya como el problema te pide la tensión la fuerza eléctrica ya está aplicada la fórmula así para fuerza sobre d elevado al cuadrado y luego ya reemplazas 9 por 10 a la 9 la carga la carga bueno tomas a una carga 1 que es 4 micro tomas a la otra carga carga 2 a 2 micro y la distancia de separación sería 2 al cuadrado ah por ahí me preguntan profe si hubiera habido peso ya si hubiera habido peso hubiera tenido que agregarle acá el mg ¿sí? hubiera tenido que agregarle acá el mg masa por gravedad de la partícula 2 afortunadamente el problema afortunadamente el problema uf menos mal ya no te hablaba del peso ya que tenías que despreciar efectos gravitatorios ¿de acuerdo? ya entonces esa sería la idea en este tipo de caso bueno acá operando te va a ser igual a y bueno muchachos como saben acá abajo sale 4 pero como acá arriba también hay 4 pues nada más se elimina y de modo que solo te quedaría 9 y ese 2 ¿no? el 2 lo pones adelante el orden de los factores no altera el producto y ahí está todo este resultado y como sabes ya salió la clavecita ¿está bien? ¿algunas dudas que hay muchachos? sí, todo claro ah, ¿por qué igual o? porque hay equilibrio o sea, bueno, el problema no te dice pero si esto te viniera en cualquier pregunta así igual asume tal equilibrio asume el equilibrio que es lo más simple que podemos hacer en este tipo de caso ¿está bien? asume equilibrio lo más no hay problema ¿alguna otra pregunta más? no hay campo no sé el campo esta carga 2 genera un campo esta carga 1 genera un campo ¿no? generan cada uno sus campos ¿no? entonces justamente si hablamos de campos si hay campos ¿ya? pero el problema no te pedía algo de campos sino el problema te pedía algo de tensión ¿ya? algo de tensión ¿alguna otra pregunta más chicos? ah, es que cuando tú lo termines de operar esto sale 18 pero sale 10 a la menos 3 o por obvias razones ya a esto que tú ves acá ¿sí? se le llama mili por eso las claves están en mili ¿ya? ¿alguna pregunta más chicos? ok listo bien muchachos hasta aquí entonces cerramos el capítulo del día de hoy ¿ya? esto de frente lo voy a colgar al intranet ¿ya? pero bueno en todo caso si en todo caso chicos hay alguna otra cuestión que preguntar me avisan nada más la domiciliaria ya la domiciliaria lo voy a poner a partir de las 3 de la tarde ¿ya? a partir de las 3 de la tarde muchachos para que lo puedan ustedes manejar por ahora almuercen ya se ganaron su almuerzo cuídense mucho y estamos viéndonos hasta la siguiente oportunidad nos vemos